Si es primera vez aquí en mi canal, mi nombre es Carolina, mucho gusto, bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando sobre un producto muy innovador, en mi parecer, de la marca Lili Lashes. Así que si tú tienes curiosidad y quisieras saber de qué es lo que estoy hablando, te invito a que sigas viendo el video. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de una marca muy reconocida en el mundo del maquillaje y esa marca es Lili Lashes. Lili Lashes lanzó, no hace mucho, este hermoso delineador negro, que no solamente es un delineador negro, no, es también un pegamento para pestañas. Ok, ¿y quién nos sufre a la hora de ponerse pestañas? Yo amo ponerme pestañas, pero lo que siempre se me hace muy complicado es el pegamento. Siempre tengo algún tipo de reacción a los pegamentos y pues eso es lo que me desmotiva muchas veces. Y cuando escuché que Lili Lashes iba a lanzar este Power Liner, me animé mucho porque no solamente tengo un delineador, sino que también tengo un pegamento para mis pestañas. Lo cual es excelente. Bueno, dice ser dos en uno, es un delineador y adhesivo para pestañas. Es libre de crueldad, libre de látex, es resistente al agua, también dice que dura todo el día y es de secado rápido. Esto sí les voy a decir que sí, estoy segura que es de secado rápido. Así que, bueno, pues ahora vamos a mostrar un demo de cómo yo me aplico estas pestañitas utilizando este delineador. Tenemos el empaque del producto, ¿verdad? Miren qué hermoso está, me encanta, qué simple, lo simple que es, que son los empaques de Lili Lashes. No es una marca accesible, claro está, sus productos son caros, ya lo sabemos, pero me pareció excelente que traemos la haya incluido en sus cajas. Y pues aquí tenemos, es un delineador como cualquier otro, es muy fácil de sostener. Su punta está aquí. Bueno, y ahora vamos a ver lo innovador de este delineador, que dice ser delineador y pegamento para pestañas a la misma vez. Así que vamos a ponerlo a prueba, a ver qué tal. Bueno, ya está el delineado. Ahora vamos a tomar la pestaña rapidito, porque no sé esto qué tanto se tarda en secar. Así que vamos a colocar la pestañita. Eh, ¿qué les digo, chicas? El delineado no fue el mejor, porque lo estaba haciendo rápido. Bueno, chicas, este es el look final. Miren cómo quedaron esas pestañitas ahí pegaditas. Eh, bueno, vamos a hablarles acerca de lo que opino de este producto. Opino que sí, es muy innovador, es excelente para aquellas que no quieren estar liriando con pegamento para pestañas. Pues puede ser muy molesto. Me parece una excelente idea. Este producto sí, de verdad, pues es innovador. Otra cosa que me gustó mucho de él es que, pues, se me hace bien fácil, porque la punta que tiene es bien fácil para crear un wing line. Me encanta el gruesor de la plumita, es muy bueno también. Pues no es ni tan delgado ni tan grueso, es perfecto, me cae bien en mis dedos y no se me complica trabajar con él. Otra cosa que yo debo mencionarles, y que si no leí las instrucciones, y esto me pasa por no leer, aquí claramente dice que es desecado rápido. Con esto quiero decir que no nos vamos a estar haciendo todo el wing line completo y pretender aplicar las pestañas después de terminar un wing line. ¿Quiénes se tardan 5 o 10 segundos en hacerse un delineado? Nadie. Bueno, al menos en mi caso no, yo no me tardo eso, yo me tardo como 5 o 10 minutos. Así que, ustedes se pueden imaginar, a la hora que yo llegué y quise pegar mis pestañas, pues, esas pestañas estaban un lado más levantadas que otro. Y es por el mismo motivo que yo me estuve mucho tiempo intentando hacerme mi delineado. Y pues eso fue lo que llegó a que logró que fracasara en mi intento de aplicarme las pestañas y que quedaran pegadas en el momento. Ahora, me tocó aplicarme más delineador para poder lograr pegar las pestañas. Pero eso fue mi culpa, no es culpa del producto. Siento que este producto, pues, viene a cambiar todo porque aquí te ahorras en comprar pegamento y tienes un delineador. O sea, esto está excelente. ¿Lo recomiendo? Sí, lo recomiendo 100%. Especialmente si tú eres de las que les gusta usar pestañas o de las que les gusta usar delineado. Y pues de vez en cuando ponerse su pestañita. Así que es perfecto, lo recomiendo 100%. Me gusta que es libre de crueldad, que es libre de látex. El látex, pues, a muchos de nosotros nos causa alergia. Y pues esto está libre de eso. Y pues, ¿qué más? ¿Qué más podemos pedir? Por su precio, 20 dólares, me parece excelente. Hay delineadores que cuestan muchísimo más que esto. Y pues no hacen nada más que hacerte un wing line. Y a veces, pues, no hacen ni bien su trabajo. Así que, felicidades, Lily Lashes hizo un gran trabajo con este producto. Lo recomiendo 100%. Lo pueden encontrar en LilyLashes.com o en Sephora. Cualquier lugar donde vendan los productos de Lily Lashes. Yo espero les haya gustado este video. O sea, ya, pues, les haya servido de entretenimiento. Y también de información. Si están pensando en comprar un pegamento. O un delineado. Pues, esto es la mejor opción para ustedes. De verdad que sí. Y pues, me despido. Muchísimas gracias por acompañarme. Pues, nos vemos hasta la próxima. En otro videíto. Que no sé qué les voy a traer la próxima vez. Puede ser un avance o una paleta. Vamos a ver qué haremos. Pero, mientras tanto, que tengan un excelente tarde. Mua. 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 Gracias por ver el video.